Música Estamos conversando con un gran productor musical, el cantante Oscarcito Un hombre que está trabajando en el estudio al lado de J-Lo, de Will Smith y de Marc Anthony Your time is up Your time is up Your time is up Let them hear, let them hear, so you can hear my verse You can hear my verse I know, right? It's okay You lost your damn mind Even the Batmobile don't hold the road like this Let's start with Will Smith and Martin Lawrence Batboys Tight pants and fast cars don't make you Batman, Mike Buzz, Buzz, Buzz Get me out of this car Mike, we got more time behind us than in front I'm going to be running down criminals until I'm a hundred Not me, I'm going to be tired What happened to Bad Boys for Life? It's time we be good men Mike, I'm putting you on a new team You're working with Ammo now Cap, Ammo is a high school musical boy band with guns You look great, Grandpa So you're that guy There's always one Right up till there's not That's what I like, teamwork I'm the definition of Half-man, half-drugs Master drugs Bad boy, that's what's up Marcus, somebody's trying to kill me Who wants to kill you? I don't trust a person that don't want to kill him Hell, put my name up there Thanks a lot We got it, Marcus We appreciate it Oh, this is my wife's car Come to the front door She knows, she always... Do you want to know how the story began between Victor Manuel and Oscarcito? A IR from Sony, it's called Jorge Fonseca Oscarcito, we're making a new album for Victor Manuel Do you want to know how the story began to kill you? And I always say yes to everything It's a mistake that I have to say yes to everything That I have to do with the time But at that time it was positive to say yes And I said yes, I have a song And I didn't have anything I made a demo horrible, horrible It sounded asquerous And so I sent it So I sent it I have to tell you about this story Because this story is not a boy And it's also nice And I sent it I sent it To Sony And they sent it to Victor Manuel And it's not going to happen A Monday A Monday A Monday It's not going to happen And they call me The... 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 You see... The... 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 I don't know The... The... How... The... Siempre una salsa de hace muchos años tocaba el número uno, pero tropical. O sea, para que la gente entienda, hay varios tipos de listas. Las listas tropicales son las que tienen el merengue, la salsa, todo lo que sea tropical. Las listas generales son todos los estilos de música, o sea, entonces yo vi mi nombre, porque además es una canción que hice yo solo en esta oportunidad, no la compuse con alguien más. Y vi mi nombre ahí, y entonces era el número uno, Víctor Manuel Conceitúmevese, el número dos, Jennifer López, el número tres, Enrique Iglesias, el número cuatro, Romeo Santos, el número cinco, Marc Antony, el número seis, Galilea, o sea, eran nombres muy grandes. Y yo decía, wow, bueno, logramos con el tiempo, yo me hice pana de Víctor Manuel, y Víctor Manuel me echa el cuento un día en su carro, en Puerto Rico, nos íbamos a comer unos bacalaitos, una comida porca, una comida boricua, ¿no? Y trabajábamos que tú vayas a comer comida boricua, ¿no? Entonces él me dice, tú vas a echar este cuento. Cuando a mí me mandan la canción, si tú me besas, yo me burlé de la canción, me parecía ridiculísimo, me dijo, Víctor Manuel me dijo, la canción me parecía ridiculísimo. Y me dijo, puñe, ¿saben? Bueno, porque había una frase que decía, dibujo un muñequito, entonces esas palabras me parecía como que muy infantiles. Entonces, yo había hecho un disco, y yo soy el sonero de la juventud, entonces yo llevé a mi hija para el colegio, ese lunes que me mandaron la canción, y yo le digo a mi hija, mi disco está listo, te voy a enseñar el disco. ¿Qué te parece la canción uno? Bueno, papá, está bien. Y la dos, sí, está chévere. Y la tres, está buena. Y la cuatro, entonces él sintió como que la hija, orgánicamente, no le gustó el disco. Y dijo, wow, se fue derrotado, si quieres, una abuela. Se fue derrotado. ¿De una abuela? De una abuela, díganme. Se fue derrotada para su casa, y entonces dice, a mi hija no le gustó el disco, que vayna tan loca, yo soy el sonero de la juventud, yo estoy haciendo un disco para la juventud, y a mi hija no le gustó el disco. Entonces, cuando fui a buscar a la hija al colegio, le puso mi canción, con mi demo, infame, con mi voz ahí, pero el demo sonaba horrible. O sea, yo no soy productor de salsa, ¿sabes? Claro. Yo respeto mucho a un 6-8-8, por ejemplo, que le va a sonar a salsa. ¡Mulísima! Por cierto, uno de mis productores favoritos, Sergio York. Super, super productor. Este, un tipazo. Entonces, claro, cuando él le enseña el demo, la hija le dice, papá, amo esa canción, ¿quién canta eso? Entonces, él se queda así como, bro, ¿cómo que vas a amar esa canción? ¿Cómo que yo te estoy mostrando un tema que suena feo? Te estoy mostrando un disco que está producido, y te enseño esta vaina horrible, esta canción que no me gusta nada. Y bueno, la hija le dijo, papá, esta canción la llamamos, y yo digo, coño, tengo que escuchar a mi hija. Grabó la canción por la hija el martes, ¿no? Bien así, el miércoles la mezclaron, porque el viernes tenían que cerrar el disco. Y el jueves, Sony decidió que iba a ser el tema promocional, y bueno, pasó todo lo que pasó. Número 1 Billboard, me hice panas de Víctor Manuel, hice otra canción después que se llamaba Me Llamaré Tuyo, que también fue el número 1 Tropical, y bueno, sonó en todos lados, y bueno, chévere, es la más o menos parte de la historia de Si Tú Me Ves. Es la primera canción que pegué. No se pierdan la entrevista completa con Oscarcito en mi canal de YouTube Víctor X. Suscríbanse y activen la campanita para que sepan cuándo estamos subiendo videos. ¡Gracias!